¿Qué pasa? Vale, acá salí esta mejora de 7 jugadores más 90 de media Piden una barbaridad, es repetible una vez cada día Y... Piden 85, 88 y 89 En las dos primeras piden IF o TOT Yo voy a abrir la mía, me merezco un like Porque son las 7 y 20 y la voy a abrir a 7 y 20 55 de química, vamos a poner a... Draglet delantero 55 de química, ponemos a Draglet delantero Posición, vamos a poner a Draglet delantero Vale, ya lo tenemos chavales 7 más 90 Y creo que todas las cartas son especiales 7 más 90 y creo que todas las cartas son especiales Me merezco un like y con suscribáis Yo siempre traigo este contenido, siempre traigo aquí Los 10 más 25 Y 7 más 90 7 más 90 Un like y una suscripción, eh Un like y una suscripción Te va a estar ir rodando todo esto, ojalá Ojalá Venga, ya Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí Lo tenemos quizá, vale 7 jugadores del lote 2 footy más 90 Le damos Tiene algo que hacerte cargo Es que, hijo mío, yo quiero abrir ya el sobre Yo quiero abrir ya el sobre Ah, una ficha Bueno, pues muchas gracias Quiero abrir el sobre Muchas gracias, pero quiero abrir el sobre 7 jugadores del lote 2 footy más 90 7 jugadores más 90 Esto tiene que ser épico Estos Uruguay Lantero Ay, Luis Suárez ya lo tengo 20 y 96 Luis Suárez ya lo tengo 20 y 96 Al ser 96 Detrás no puede estar No puede haber cartas Como Mbappé Tots Messi Tots Que son 97 Cristiano que es 97 También A ver que hay detrás Eh Suárez De Bruin Carlejil Paquetá King Mares Uy, bueno, Mares Y yo a Félix ya lo tengo Sale Wino F Wino F Déjame en los comentarios Wino F F Todo el mundo poniendo F Bueno, pues nada Dale like al vídeo Suscribiros Si no estáis Este es mi sobre De 7 jugadores más 90 de media Adiós Tendréis Paco Pring De 10 más 65 pronto